Oscar Valdés estuvo lejos de la versión que le permitió consagrarse como campeón mundial ante Miguel Berchel frente a un Robson Conceizao que le dio batalla durante 12 asaltos, pero que acabó perdiendo por decisión unánime con dos tarjetas de 115-112 y otra de 117-110 del juez Stephen Blue, que opacó por completo el desempeño del brasileño y le permitió a Valdés defender con éxito por primera vez el cetro superpluma del Consejo Mundial de Boxeo en Arizona. Robson Conceizao recordó la primera vez que enfrentó a Valdés cuando lo superó por la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2009 y dejó claro desde el arranque que no iba a rehuir. Haciendo un buen uso del jab, logró penetrar la guardia del mexicano aprovechando además su ligera ventaja de alcance. La mano derecha del brasileño le dio trabajo a Valdés después de recibir hasta cuatro tiros en el rostro, además de ser quien frecuencia, Conceizao manejaba a la perfección la larga distancia para no exponerse ante la pegada respetada de Valdés que no necesitaba lanzar mucho para hacer suficiente daño. Todo lo contrario debía hacer el brasileño, que a falta de poder en sus puños estaba consciente que el volumen le otorgaría mayores posibilidades de sumar puntos en las tarjetas. En la cuarta vuelta fue más efectivo Conceizao, mientras que Valdés se percibía frustrado al no lograr cazar al brasileño. Al llegar al quinto asalto, el plan del carioca se establecía sobre la estrategia del mexicano que no encontraba espacios para lastimar a su oponente y en cambio se tragaba frecuentemente el jab de izquierda del carioca y la derecha en forma de lanza. Conceizao tenía el libreto bien estudiado y el jab fue la llave que le permitió mantener a distancia a Valdés. El mexicano tuvo que conformarse con chispazos en los rounds 6 y 7 para dar muestras de su repertorio, mientras que en el octavo salió más suelto y logró conectar un par de combinaciones al cuerpo del brasileño, que a esas alturas comenzó a bajar la intensidad. En el noveno asalto, después de conectar un golpe a la nuca de Valdés, el referee descontó un punto a Conceizao. Enseguida, el brasileño se paró a intercambiar con el mexicano una apuesta muy arriesgada de la que salió a flote, pero no totalmente ileso, pues Valdés aprovechó el momento para meter buenas manos. En el décimo round, Conceizao abrió con un gancho de izquierda al rostro de Valdés, pero el mexicano ripostó casi de inmediato, con una larga combinación que hizo retroceder a su oponente. En el cierre del asalto, un poderoso gancho de derecha del carioca le provocó un corte en el pómulo izquierdo a Valdés, que debía acelerar para evitar una sorpresa. En los asaltos finales, ambos púgiles conservaron sus estilos, con el brasileño manteniéndose a distancia, soltando el jab y rematando con la derecha en forma de gancho para taladrar la herida de Valdés, sin exponerse a recibir un golpe contundente, mientras que el mexicano iba hacia el frente buscando el golpe definitivo que nunca llegó. A pesar de su regular actuación, los jueces favorecieron a Valdés con dos tarjetas de 115-112 y otra de 117-110 del juez Stephen Blue, que está muy lejos de lo que realmente aconteció sobre el entarimado. El equipo del brasileño ambientó su molestia, mientras que Valdés y los suyos reaccionaron sorprendidos, conscientes de que las tarjetas contrastan con el desarrollo del combate. Valdés acabó con un corte en un pómulo, un morado en el otro, pero también terminó con el cinturón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo en su poder y mejoró su récord a 30 victorias con 23 knockouts. Del otro lado, el brasileño sufrió su primera derrota después de conseguir 16 victorias con 8 knockouts. Sin embargo, se ganó el respeto de muchos que lo consideraban como una presa fácil. Gracias por ver el video.